Hago una respetuosa invitación a que nombremos Presidenta con A. Las palabras de Claudia Chainbaum sobre que ahora al presidente se le tendrá que llamar presidenta ha generado molestias para algunos, quienes aseguran que lo que pide es incorrecto. Tras la publicación de su mensaje en su cuenta de ex, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos comentarios en contra de lo que Chainbaum dijo fueron los siguientes. Si la doña conociera la gramática correcta del español se daría cuenta que va a presidir un gobierno. Al ser un principio activo, el verbo presidir es presidente, no aplicarlo correctamente es ser ignorante, y no ignoranta. El ente que preside, no la enta que presida. Presidente Chainbaum, señora o doctora, no nos importa, pero vamos a seguir hablando como gente normal. La Presidente Claudia. Además de ignorante en prácticamente todo lo que tiene que ver con la gobernación, también en gramática. Ahora resulta que va a obligarnos a decir estudianta, practicanta, amanta y miles de etcétera, para que se vayan dando cuenta desde ya, por quien votaron. Cada un minuto aparece alguien decapitado por narcos en México, pero lo importante es que le digan presidenta. Al usar mal el idioma empieza usted mal, o sea lo normal en una comunista. Respetuosamente, ¿por qué imponer, que cada quien diga como quiera, somos un país de libertades, respetuosamente? Ya había algo con que nombrarse a las mujeres presidente, la presidente, se nombraban y existían. Ahora con tanto capricho lograron que se normalizara y se volviera cotidiano su uso, lo hicieron válido. Sin embargo, la Real Academia Española, por medio de la plataforma de X, emite un comunicado diciendo que, en referencia a una mujer la opción más adecuada hoy es usar la forma presidente, femenino documentado en español desde el siglo XV y presente en el Diccionario Académico desde 1803. Aunque no sería gramaticalmente incorrecto decir, la presidente, hoy lo normal y recomendable es usar la forma, presidenta, cuando nos referimos a una mujer que tiene ese cargo. Así como decimos, jueza, abogada, científica, ingeniera, con A, porque como nos han enseñado, lo que se nombra existe y lo que no se nombra no existe. Y hoy con mucho orgullo podemos reivindicarlo. Gracias por ver el video.